Esto ayuda a que crezca mucho pelo. Una poderosa fórmula que no solo hace crecer el cabello, sino que también lo hace voluminoso y bastante hidratado. Si te cae el pelo, o tu crecimiento es lento, después de muchas investigaciones por fin encontré una receta india para hacer crecer mucho pelo. Para los que no lo sepan, las mujeres indias son conocidas por tener un pelo fuerte y muy grande. Hoy aprenderás a hacer este poderoso champú con muchas vitaminas para el cabello. Lo mejor de esta receta es que hace una gran limpieza en el cuero cabelludo, eliminando la caspa y el exceso de grasa. También estimula la circulación sanguínea de los hilos. Así, crecen más rápido y tu cabello siempre estará fuerte y con volumen. Y puedes estar tranquila, porque los ingredientes son fáciles de encontrar en tu cocina, por eso vamos a la receta. Lo primero que necesitaremos es el champú. Puede ser cualquier champú, necesitamos un vaso lleno. También necesitaremos una cucharada de clavos de olor. El clavo es el ingrediente principal para el nacimiento de nuevos cabellos. También necesitaremos una cucharada de miel y aceite de oliva extra virgen. Y una cuchara de azúcar. Para prepararlo, ponga todos los ingredientes en una licuadora y bátalos durante al menos 5 minutos. Y en ningún momento ponga agua en esta mezcla. Modo de uso. Para utilizarlo no es necesario que el cabello esté limpio, solo que esté seco. Lo aplicaremos desde la raíz hasta las puntas masajeando. Deja que actúe de 20 a 30 minutos. A continuación, lávate el pelo con agua tibia o fría. Puede utilizar esta receta hasta 3 veces por semana en días alternados.